Música Voy a repetir que acá le consumimos con el pe más grande, el agua dulce, que es el famoso pacho, que en su haga natural, señores, ellos llegan que sea en su haga natural, llegan que sea hasta los 4 metros o 3 metros, en su haga natural. Pero, digamos, aquí en cautiverio, como se da cuenta, acá en cautiverio se están llegando a medir como 2 metros 20, aquí en cautiverio, ahí va a salir toda la cola es anajada, o sea, ahí va a salir, acá tenemos como 15 pachas que están en este pequeño ambiente, señores. Esta pescada que se encuentra, se está en pleno de distribución, ¿por qué? Porque estamos gastando mucho por las escamas, señores, que están en artesanías, collares, charetes y pulseras. También salen de las comidas, también salen unas especies de comidas típicas, también salen de la carne, la carne es muy rica, son. También salen chicharrones, paiches, la carne, la carne es muy conocida. Se va a repetir que tenemos 12 estancos, 15, 60 parte de atrás. Esa está una, esa es una, acá se puede hacerse. Hay que tenerle paciencia. Gracias.